Mija, quédate conmigo un rato, porque andas arrastrando esa desdicha Espérame un momento y te desato, pero qué enredo que te has puesto muchachita Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura la ronda de tu recuerdo Y en cuanto en tu corona de espinas, te queda bien pero la pagará muy caro Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida y espantarás a tu última esperanza Haz de tu puño algo cariñoso y de tu adiós un ay amor Y de tus sueños una sonrisita y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando Mija, quédate, me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista, pobre pova, dedicarte a la eterna disección de un pecado y yo Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te busca la saeta Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay Con tus gemidos de madre sufrida y espantarás a tu última esperanza Haz de tu puño algo cariñoso y de tu adiós un ay amor Y de tus sueños una sonrisita y de tu fuga un ya voy, ya voy llegando Mija, qué pena me da de verte, dejando olvidado a tu cuerpo Muy lista, pobre pova, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo